Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto Decima y soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mis a mi papá que lo piquen, pa' que lo piquen Y tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los ofresores No me deja ni me desamparan, fue mi Dios el Señor de señores Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Los piquen, los piquen y los piquen piquen en la cara pa' que no me mortifiquen Piquen en el coco pa' que salte como un lince. Piquen en la cara pa' que no me mortifiquen. Los piquen, los piquen, los piquen y los piquen. Piquen en la cara pa' que no me mortifiquen. Los piquen, los piquen, los piquen y los piquen. Los piquen, los piquen, los piquen y los piquen. Los piquen en los huesos pa' que salte y pa' que rique. Los piquen, los piquen, los piquen y los piquen. Los piquen en la cara pa' que no me mortifiquen. Jesús me dijo que me viera. Ya lo ves. Si el enemigo me tienta en la cadera. También me dijo no te mortifiquen. Que yo le envío mis avis pa' pa' que los piquen. pa' que lo piquen. Eh! Ahí va, te roba, te roba. La piquen, la mamá, te roba. ¡Gracias!